Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de base de datos con PostgreSQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos creando lo que era nuestra base de datos prueba además de la tabla que tenemos por acá, la tabla de estudiantes con sus respectivos campos, ID y nombre Vamos a hacer algo, vamos a seguir trabajando en este video número 3 con la parte del Shell y vamos a ver como se reflejan estos datos en lo que corresponde al pgadmin 3 Aquí escogemos entonces la base de datos que sería en este caso prueba El puerto es igual, el nombre del usuario es el mismo Postgres y colocamos el password q12345 Aquí tenemos entonces a prueba Bien, ya aquí nosotros podemos comenzar a crear lo que son las secuencias Las secuencias tienen que ver más que todo con la parte de los índices Nota aquí, aquí tenemos secuencias Entonces, para crear la secuencia de una tabla Por ejemplo, tenemos acá a prueba Podemos crear la secuencia para estudiantes Si, si le damos slash d podemos ver cuál es la tabla que tenemos Y para crear la secuencia simplemente create sequence id Que es el nombre del campo clave Él me sale create sequence Yo puedo darle aquí Slash d nuevamente Y ahí tenemos entonces En el listado de relaciones tenemos El esquema público El nombre id El tipo secuencia Y el dueño postgres Si nos vamos y refrescamos aquí Vamos a ver Si se actualiza la parte de la secuencia En efecto, aquí ves que se afectó la secuencia Y la tenemos allí Bien, así como la creamos También la podemos eliminar Para eliminar esta parte de secuencia La vamos a ver más adelante, ok Porque eliminar un índice Hay que tener cuidado que no esté relacionado Con otros índices de otras tablas Estamos viendo la parte básica Entonces, vamos con el drop Y en este caso sería sequence Y el nombre id Cuando aparezca el comando Drop sequence Entonces quiere decir que se llevó a cabo con éxito Y aquí me debería salir solo la tabla Con el slash d Allí lo tengo, eh Ahora Si yo quisiera Pedirle una consulta A la tabla de estudiantes Select, asterisco, from, estudiantes Obviamente no tengo ningún dato Punto y coma Él me devuelve cero filas Pero me coloca las columnas Id y nombre Ok Entonces Para insertar un dato Hacemos lo siguiente Insert into lenguaje SQL normal Estudiantes Si va a colocar clientes Estudiantes Y aquí El id Coma Y el nombre El nombre Acá Ahora vienen los valores Values Uno Y Javier Con comilla Sencilla Javier Punto y coma Punto y coma Y el me dice Insert Cero uno Vamos a Colocarle ahora un select Asterisco from estudiantes Punto y coma Y tenemos entonces A Id Y Javier Vamos entonces A crear nosotros más Le colocamos número dos Y Prueba Ok Y luego el select Para visualizarlo Allí lo tenemos Javier Y prueba Si nos vamos acá Y refrescamos En el modo gráfico Ya tenemos Acá Una data Podemos ver Aquí Que data tenemos Haciendo acá Un refresh Y luego nos vamos aquí Para ver Editar la tabla Sin Clave primaria Le damos ok Pero ya tenemos Id Integer Uno Nombre Character bar Bar chart Javier Dos Prueba Ok Entonces ahí tenemos Los datos A medida que vamos trabajando En el shell Ok Obviamente Aquí también funciona La parte de El delete El borrar un registro Delete From Estudiantes Where Id Igual a dos Me dijo Que borro a uno Select Asterisco From Estudiantes Y deja Solo A Javier Si quiero borrar Si quiero borrar Este Registro Que tenemos acá Bueno me busco El último comando Delete Y le digo Simplemente Delete From Estudiantes Borro a uno Que era lo que teníamos Luego le damos Un select Asterisco From Estudiantes Y no tenemos Nada Nuevamente Ahora Nota que podemos Incluso Borrar la tabla Ok Y también podemos Borrar la base De datos Vamos a ver Como borrar La tabla Para borrar La tabla Simplemente Drop Table Y Estudiantes Aquí borro La tabla Si le coloco Un slash Dos D No se encontraron Relaciones Ok Si refresco Aquí No va a haber Tablas Perfecto Pero ahora Obviamente Aquí no me va a funcionar El select Asterisco From Estudiantes Me marca Aquí este error Error No existe La relación Estudiantes Y se para Allí Ya sabemos Que no existe Porque La acabamos De borrar Aquí arriba Es bueno Que Veas ese Mensaje De error Allí No Él la llama La relación A lo que es Nuestra tabla Ahora Si queremos Borrar La base De datos No la podemos Hacer Teniendo la base De datos Que queremos borrar Activa Prueba Es decir Prueba Si nosotros Colocáramos Drop Database Prueba Ve el mensaje Que obtendríamos No se puede Eliminar La base De datos Activa Entonces Aquí entra En juego Lo que vimos En videos Previos Sobre como Cambiarnos A otra base De datos En este caso Tenemos dos bases De datos ¿Verdad? Postgres Y prueba Entonces vamos a cambiarnos A postgres Con Slash C Postgres Que es el nombre De la base De datos Y post Gres Que es el usuario Ahora vemos Que nos dice Ahora está conectado A la base De datos Postgres Con el usuario Postgres ¿Ok? Entonces Podemos eliminar Ahora con el Drop Database Prueba Ahora si la podemos eliminar A ver Muy bien Entonces nos dice Error La base de datos Prueba Está siendo utilizada Por otros usuarios Detalle Hay Una Otra sesión Usando la base De datos Quiere decir Que estamos Utilizando aquí El TgAdmin Vamos a cerrarlo Y ahora Intentaremos Eliminar nuevamente Ahora si ¿Ve? Entonces Nota Que no la borraba Si Yo no Me desconectaba Del pgAdmin Ok Aquí lo tengo PgAdmin Y te vas a dar cuenta Aquí Nuevamente Que Acá Que es la que nos corresponde Q12345 Que Y ahora Tenemos Simplemente Una base De datos Que es Postgres Ok La base De datos De prueba Otra cosita Más Que podemos Hacer aquí Es ver La versión Select Version Ok Del Postgres Y vemos Postgres SQL 9.3.10 Compilado con Visual C Sharp Build 16.0.0 32 bits Ok Con esto Nosotros podemos Saber Que Base De datos O que versión De la base De datos Estamos Utilizando En este caso Una Base De datos Con su versión 9.3.10 De 32 bits Bueno Seguiremos Viendo Más comandos Que tienen que ver Con Postgres SQL Recuerda Que la finalidad De este curso Es Evitar Dedicar Esta serie De comandos En el curso De aplicación Multicapas Utilizando Postgres SQL Y .NET Este curso Entonces Nos serviría Como el complemento Del curso Multicapas De esa forma Es útil Para que Puedas saber Los comandos De administración Y no tener Que Tocarlos Allá Si no estás Muy familiarizado Con la base De datos Postgres SQL Porque allá Vamos a dar Por sentada Algunas cosas En ese curso De programación En multicapas Con .NET Bien Cibernauta Te mando un abrazo Y nos veremos En el video Número 4 Para seguir Profundizando En nuestro curso De base De datos Con Postgres SQL Hasta entonces El . En el video De esta Si,